... Mario Farías tiene un interesante invitado para relajar un momento esta noche y claro, hablar de lo que viene mañana pero también analizar un poco más en profundidad lo que está pasando con este Curicó unido puntero de la vez Mario Ok Leo, muchas gracias, como no aquí tenemos al invitado del día de hoy se llama Francisco Javier Ayala Díaz tiene 19 años, nació el 30 de enero de 1989 y tenemos el honor de invitarte a estar acá con nosotros, Francisco bienvenido a Curicó unido en el corazón Muchas gracias por la invitación y a conversar lo que se pueda Como no Francisco, para los nuestros televidentes es un orgullo tenerlo acá de manera particular lo digo porque él es un seleccionado chileno sub-20 y Boazay lo convocó en la última nómina de la selección chilena de esa categoría y es Curicano, por cierto y pertenece a los registros de Curicó unido ¿Cómo tomaste ese llamado a la selección chilena, Francisco? Inesperado, yo, el profe me lo comunicó el día viernes todos supieron el día sábado y yo ya sabía, pero no quería decirle nada a nadie porque no estaba seguro de nada pero lo confirmó en Puerto Montt donde estábamos cenando y contentos un orgullo cualquier jugador quiere vestir la camiseta de la selección ¿Cómo no? Y tú me decías que principalmente Boazay te vio en el partido amistoso jugado con la sub-20 con el Curi eso quiere decir, es importante también que tú lo puedas mencionar de las oportunidades cuando se dan hay que tomarlas sobre todo en el fútbol sobre todo con los jugadores más jóvenes hay que estar en el momento indicado en un lugar preciso y creo que eso te ocurrió a ti, Francisco tú dices que en ese partido te vio Boazay Yo creo en ese partido porque no puedo haberme visto en otro y creo que entré y lo hice bien a lo mejor por ahí le gustó Sí, claro, si lo hubiera hecho mal, lo creo pero mira, aquí lo hiciste bastante bien también de la mano con las promotoras en la noche albirroja ¿Cómo te sentiste ahí con la hinchada curicana con todos los medios de comunicación? Ay, tan nervioso ¿Te puso nerviosa la chica? Sí, un poquito Aquí estamos precisamente con la selección chilena, Francisco Mira, ahí hay algunas jugadas tuyas ¿Te acomoda jugar por ese sector de la cancha, Francisco? Sí, por el izquierdo me acomoda bastante Una vez me dijiste que te habías venido a probar pero jugando de contención, por el medio Sí, que yo tuve la culpa que no hablé no dije nada con el profesor Y ahora te das cuenta que en el fútbol hay que hablar Sí, hay que hablar Me ratan harto porque soy un poco callado Francisco, cuéntanos algo de tu vida No nos gusta meternos en la vida de nadie a nosotros en nuestra característica pero cuéntanos algo de tu familia ¿Tienen más hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos más ¿Tú eres el menor? Sí, yo soy tres mujeres y un hombre ¿Tú eres el menor? ¿Y tus papás qué dicen de todo esto, Francisco? Tan contento, contento con lo que estoy haciendo siempre me apoyaron y creo que el apoyo de la familia siempre es importante Tú eres oriundo de Teno De Biluco De Biluco específicamente La población Biluco me dicen ¿No? La población Biluco decidió venirme a cadete acá a Curicó? Qué bien Le di mal Le di mal ¿Te dicen en el profe que le ves al arco nomás? Sí, a todos nos dicen que tratemos de pegar arco de media distancia porque si uno no prueba no hay gol ¿Ha hecho goles en cadete en otros clubes también? Sí, en cadete harto ¿Harto? Sí ¿Cuánto es harto a él? Harto goles Siempre hacía un gol Un gol por partido ¿Pelota parada? ¿Pelota muerta de repente? No, sí, de repente ¿Y un libre? Sí Vaya, buena zurda Sí Hay que tener ojo Entonces te querió este levidente con la zurda de este muchacho acá Por algo, no en vano lo llamaron Lo llamó Ivo Azai para la gira de los sub-20 Aquí estamos en tu debut, Francisco Primero que nada te llamaron Te citaron primero que nada ¿Cierto? ¿Qué sentiste en ese momento? Estaba contento, quería solo jugar y ahí se nota, andaba corriendo como loco Oye, te buena la cancha sintética, ¿no? ¿Te gustó? Sí Es complicado jugar porque a veces te da un bote muy falso Oye, ¿quiere Ronaldinho esto? No, un poquito Oye, a propósito, ¿almira algún jugador, fútbol profesional mundial primero que nada? Me gusta Ryan Giggs Ryan Giggs, del Manchester United Sí Y de fútbol chileno en particular Fierro me gusta como lo hace Fierro ¿Qué te dijo Iván Sepúlveda? Conversaste con él a propósito de que él estaba suspendido y eso abrió la posibilidad de que tú jugaras, Francisco Sí Aquí está el tiro que yo te decía Oye, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan, pasó cerca el palo ¿Qué te dijo Iván Sepúlveda cuando...? Iván me da todo su apoyo Me dijo que estuviera tranquilo, que tenía las condiciones y para hacerlo bien Qué bien ¿Cómo es la relación con los jugadores del extranjero, Francisco? Es buena, con Patiño somos buenos amigos Sí, qué bien Mira qué raro, a propósito que estamos viendo en las imágenes Qué raro se ve la granja sin público, Francisco Sí Hay que recalcar aquello, ¿ah? Les gustaría a ustedes, amigos televidentes, ver un partido de Curicú unido Más bien no verlo Y que las galerías estén así de vacías Por lo tanto, no a la violencia en los estadios Estamos nosotros también adhiriéndonos a una campaña nacional Para que el fútbol sea algo seguro Para que la gente vaya confiada a los recintos deportivos donde se practica el deporte rey ¿No es cierto? Ahí está tu amigo Patiño, a propósito Sería muy feo un partido sin público ¿Qué opinas tú, Francisco, de esto de la violencia? Y que pueden ser sensacionales los equipos con que no vaya la gente a los estadios Sí, creo que es fome jugar de esa forma Sin público, creo que la violencia hay que erradicarla del fútbol Porque el fútbol es un juego y es algo para divertirse No para pelear ni armar ningún disturbio Correcto, hay que tener cuidado entonces O sea, no a la violencia en los estadios A utilizar un poco de raciocinio antes de exacerbarse Tu amigo Patiño, me hablabas tú de él ¿Vas mañana a titular Patiño o no? No No Bueno, los de Antofagasta, los de Melipilla, los de otro club De primera división son realidades Han pasado, he recibido concretamente el ofrecimiento Yo los he canalizado con el presidente de la institución Don Julio Ode, que es la cabeza visible del directorio Para que resuelvan la situación Porque yo tengo un compromiso, tengo un contrato Con la institución y yo me debo a ese contrato Se lo he hecho ver a los presidentes de los clubes interesados Con ello ha sido el diálogo La respuesta de la dirigencia de Curicó es que no hay posibilidades de diálogo Y eso se ha respetado Y en lo personal, obviamente me llena de orgullo Que clubes de primera división estén interesados en mi servicio Eso quiere decir que no pasa en vano lo que uno está haciendo O lo que ha venido haciendo durante todos estos años Pero en lo personal yo estoy muy concentrado Tengo mis cinco sentidos puestos en Curicó Como lo dije en un inicio Me gusta comenzar los procesos y también terminarlos Yo personalmente quiero estar en la historia de Curicó Y estoy trabajando para eso ¿Cómo yo puedo estar en la historia de Curicó? Llevándolo a primera división En una división que nunca ha estado Con una metodología Que tiene mucha disciplina Que tiene cosas importantes Donde la mano de uno se nota Estamos unidos en el corazón televisión Estamos cerrando casi ya el programa Pero tenemos que ver los ganadores Mira, ahí estás tú Francisco Y estás conmigo Pero yo me afeité hoy día Me veo muy bien Sí, te ves muy bien, ¿cierto? Ok, ahí está el Leo Salazar también Ok, ahí están las palabras de Francisco Francisco, te vamos a regalar este tazón Gentileza de publicitaria FMC ¿No es cierto? Para ti, para que tomes lechecita Y te tomes tu milo todos los días También te vamos a regalar dos entradas Para que vayas al cine Para ver partidos Te vamos a regalar un boletín Como para toda la gente Mañana también, no se olviden los boletines A las 15, 30 horas Boletines de reparto gratuito Mañana de Curicó unido en el corazón Nos esperamos la próxima semana Para disfrutarnos otro capítulo De Curicó unido en el corazón En esta cuarta temporada Nos vemos, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!